Para tejer este lindo accesorio para el cabello necesitaremos agujas del 3,5 y este hilo que es ligeramente más grueso que el hilo brisa se llama firenze y es de estambres italia pero ustedes pueden igual si no lo consiguen sustituirlo por alguno en un grosor similar 100 gramos nada más y comenzamos con las dos agujas montamos 16 puntos aquí en el canal hay una lista de reproducción que se llama curso de tejido en agujas allí tengo varias maneras de montar puntos pueden hacerlo como gusten tienen que ser 16 puntos vamos a combinar dos vueltas que vamos a repetir en esa primera vuelta vamos a tejer tres puntos de derecho para la orilla vamos a tejer 10 puntos de revés aquí para la parte del centro aquí los tengo ya tejidos y terminamos nuevamente con tres puntos de derecho es la vuelta 1 la vuelta 2 la vamos a tejer completamente de derecho de lado a lado vamos a tejer todo de derecho otra vez repetimos la vuelta número 1 son tres derechos pueden dejar el primero sin tejer no hay problema nada más cuéntenlo sería el primero segundo tercero de derecho los 10 puntos centrales que van a ser de revés y una vez que nada más falten otra vez únicamente tres puntos para llegar a la orilla esos los vamos a tejer de derecho la siguiente vuelta igual la tejemos completita toda de derecho estas dos vueltas las van a repetir hasta tener un total aproximado por lo menos de 100 vueltas en total ahorita les voy a decir cómo lo vamos a contar lo voy a aventajar y regreso con la tira ya hecha para decirles cómo contamos las vueltas aquí están ya las 100 vueltas para contar las vueltas yo estoy contando únicamente los churritos que vienen aquí en el costado y debe de ser un total de 50 churritos chequen el largo si ustedes quieren pueden meterle más vueltas si lo creen conveniente ya dejarlo así también se ve muy lindo vamos a proceder ahora hacer una vuelta de aumentos tejemos de derecho los tres de la orilla muy importante por favor pongan atención en esto que voy a hacer voy a tejer un derecho de manera normal y a continuación voy a tejer 8 puntos con aumento los voy a tejer de la siguiente manera tomo mi hebra la de atrás y después tomo la de adelante nuevamente tomo mi hebra de atrás normalmente y luego tomo la de adelante si esta forma de tejer se les hace complicada o ustedes tejen muy apretado también pueden tomar el punto de aquí abajo tomarlo como aumento y luego tejer el que corresponde allí nuevamente tomarlo como como la parte de abajo y enseguida el que sí tomar el de abajo y el que sigue de esta manera en cualquiera de los dos métodos que utilicemos vamos a estar aumentando si ustedes hagan lo como ustedes les guste como se les haga más fácil únicamente lo que les pido es que cuando queden cuatro puntos estaríamos hablando de que estaríamos terminando ya con los ocho aumentos que hicimos voy a hacer este aquí fácil vamos a terminar con esos ocho aumentos que se piden y este punto que sería en general el número 10 lo tejemos de derecho voy a repetir aquí para que ustedes vean tengo los tres de la orilla tengo uno de derecho y después en los ocho derechos centrales pues tengo que convertirlos en 16 así que voy contando 2 4 6 8 10 12 14 16 precisamente porque esos ocho centrales de uno saque otro más y entonces se multiplica por dos me dan 16 y este último el de aquí viene siendo un derecho normal junto con el derecho del otro lado y terminó tejiendo de derecho los tres puntos de la orilla de esta manera vamos a tener 24 puntos la vuelta que sigue la tejemos como toca es decir estábamos tejiendo de derecho los tres de cada orilla y de revés los puntos centrales en la vuelta que sigue tejemos nuevamente los tres puntos de derecho de la orilla y fíjense muy bien vamos a ir alternando los puntos centrales de dos en dos es decir voy a tejer dos revés 2 derecho 2 revés 2 derecho 2 revés 2 derecho 2 revés 2 revés 2 derecho 2 revés 2 derecho y terminó 2 revés en lo que es la parte central y en la orilla mis tres derechos como los venía tejiendo la vuelta que sigue tejemos las orillas 3 derechos 3 derecho eso ya lo sabemos, pero a partir de ahí vamos a empezar a tejer como toca en esta parte dos derechos 2 revés 2 derecho 2 revés se como vaya tocando así es como se ve después de tejer 10 vueltas las vueltas las podemos contar también de manera muy sencilla al contar los churritos que se forman aquí en esta parte del revés o irlas igual contando anotando como ustedes quieran 2 4 6 8 10 si van a ser 10 vueltas de resorte 2 derechos 2 revés después de esas 10 vueltas vamos a hacer unos aumentos otra vez estos tres puntos que tejemos al principio y al final de la vuelta esos van a quedar exactamente igual lo que vamos a hacer ahora es aumentar en los puntos de revés para ello voy a tomar el punto de la vuelta anterior fíjense muy bien no estoy tomando el punto de revés de esta vuelta en la que estoy si no voy a tomar el punto de revés de la vuelta anterior lo tomo de abajo y lo tejo de revés con esto ya tengo aquí un aumento y procedo a tejer ahora sí de revés en el punto en el cual sí me toca tejer tejo los derechos tal cual como se presentan y cuando llego otra vez a los puntos de revés voy a tomar no el de la vuelta donde estoy ahorita sino el de la vuelta anterior el de abajo tejo de revés y enseguida tejo los puntos que sí corresponden a esa vuelta por lo tanto me están quedando aquí tres puntos de revés y dos derechos vamos a hacer esta disminución perdón este aumento a lo largo de toda la vuelta de manera que en todas las partes donde yo tenga reveses tengan un aumento cada uno aquí tengo mi último aumento y por los últimos tres puntos van a ser de derecho las nueve vueltas que siguen las vamos a tejer como se nos vayan presentando si derecho sobre derecho revés sobre revés son nueve si tomamos en cuenta que la de los aumentos nos estaría completando 10 entonces estaríamos haciendo aumentos cada 10 vueltas después de esas 10 vueltas vamos a tejer nuevamente una vuelta de aumentos iniciamos con los tres puntos de derecho enseguida tejemos tres puntos de revés y fíjense muy bien vamos a tejer aquí en este en los puntos que son de derecho tejemos el primer punto de derecho en el segundo punto lo que vamos a hacer es tejer nuevamente por la parte de atrás un derecho y la parte de enfrente tomarla un poco torcida para tejer otro punto en el mismo lugar de esta manera tenemos en vez de 23 puntos de derecho nuevamente tejo mis tres reveses en la que sigue voy a tomar aquí podemos hacerlo al revés o sea en el primero hacer el aumento no en el segundo da lo mismo un derecho sin sacar el punto de la aguja vuelvo a retomar por la parte de enfrente para tejer dos puntos en el mismo y continúo con un derecho creo que esta forma me gusta más voy a hacer una más para que ustedes lo vean vamos a tejer un punto de derecho sin sacarlo de la aguja tuerzo como quien dice el primero para tejer otro derecho por la parte de enfrente y tejo el segundo punto así vamos a continuar haciendo en toda la vuelta hasta terminar con esos puntos de derecho que es en donde estamos en esta ocasión haciendo nuestros aumentos tres reveses y por supuesto terminamos con tres derechos después de esto siguen nueve vueltas tejiendo los puntos como tocan otra vez después de esas diez vueltas hacemos los tres puntos de la orilla y en los puntos de revés vamos a volver a aumentar aquí si les voy a pedir si quieren pueden hacerle una orillita aquí no se nota mucho no tomar el punto de arriba sino el de abajo punto de revés y enseguida los otros tres que tenemos por ahí tres derechos y aumentamos en los puntos de revés no en el de arriba sino en el de abajo hacemos lo mismo el resto de la vuelta ya saben que después de esto tenemos que hacer nueve vueltas más como toquen para tener secciones de 10 vueltas entre cada aumento nuevamente aumento después de esos diez puntos tres puntos de la orilla de derecho cuatro puntos ya de revés y ahora en los puntos de derecho volvemos a aumentar nada más lo voy a hacer una vez porque creo que ya más o menos se ha entendido tejo un derecho el que sigue también lo tejo de derecho sin sacarlo sin sacar el sin sacar el punto de ahí otro aumento después de esas diez vueltas tenemos aquí ya tejidos los tres puntos de derecho de la orilla cuatro puntos de revés que tenemos ya y ya ahora en los puntos de derecho volvemos a hacer un aumento tejemos un derecho y lo sacamos el siguiente derecho que tenemos ahí lo tejemos también de derecho y el aumento lo vamos a hacer en ese segundo punto tomando torcida la parte de adelante para sacar dos en uno solo y un derecho más regresamos tejiendo cuatro reveses y nuevamente en el que sigue un derecho en el segundo punto tejemos un derecho y allí mismo torciendo la parte de enfrente del punto tejemos el que sigue y otro derecho terminamos la vuelta y nueve vueltas más tal y como toca el tejido vuelta de aumentos otra vez en esta parte aumentamos en el primer punto de revés y después tejemos los demás puntos normalmente como lo veníamos haciendo de derecho los de derecho y nuevamente en el primer punto de revés más los otros cuatro ya tendremos a partir de ahora cinco reveses y cuatro derechos tejemos nueve vueltas más a completar diez haremos el último aumento recuerden hacer los tres puntos de la orilla enseguida los cinco reveses y los haremos en los derechos tomando un derecho dos derechos dos derechos en el tercer derecho haremos el aumento tejemos el último derecho a que sean cinco y continuamos normalmente cinco reveses cinco derechos cinco reveses cinco derechos hasta terminar la vuelta y seguidos desde luego de los otros nueve vueltas para tener así ya completado hasta la mitad de lo que es esta pieza que está muy bonita así luce hasta este punto y estamos exactamente a la mitad de lo que sería la cabeza recuerden que esta es la parte que se va a anudar yo en mi caso le puse aquí un marcador para saber exactamente en dónde está la mitad y a partir de aquí lo que voy a hacer enseguida es ahora disminuciones pero ahora voy al revés en el caso anterior hacíamos primero el aumento y luego hacíamos unas vueltas en este caso va a ser al revés vamos a hacer primero las diez vueltas que hacemos y después la disminución aquí está la marca exactamente la mitad de la pieza ya tejí mis diez vueltas y ahora comienzo a tejer una vuelta de disminuciones como siempre los tres puntos de la orilla van a ir de derecho por el momento los puntos de revés no llevan disminución nos vamos a enfocar únicamente en los puntos de derecho y lo que vamos a hacer es que para que no se note mucho donde hacemos la disminución vamos a tejer en este caso dos derechos y de pronto tejemos dos juntos aquí enseguida y un derecho más de esta manera nos quedan aquí cuatro voy a pasar nuevamente los puntos de revés y voy a tejer una vez más nada más lo que sería la disminución para los puntos de derecho nuevamente serían dos puntos de derecho después tejemos dos puntos juntos y un último punto de derecho y continuamos así toda la vuelta recordando que después de la disminución pues digamos tenemos diez vueltas y disminución terminando esta disminución seguirán otra vez diez vueltas y disminución en esta ocasión serán de reveses pero ahorita que llegue ahí les explico estoy en la vuelta de la disminución tejo mis puntos de la orilla y ahora sí nuevamente voy a tomar los dos primeros puntos juntos y los tejo de revés igual como va tocando aquí no hay problema porque en los puntos de revés realmente las disminuciones no se notan paso los de derecho y nuevamente voy a tomar los dos primeros puntos de revés los tomo y los dejo juntos esto voy a hacer en todos los puntos de revés continúo con diez vueltas nuevamente vuelta de disminución pero ahora otra vez en los derechos pasamos los reveses los respetamos tejo un derecho dos juntos y terminó con un derecho continúa así toda la vuelta haciendo lo mismo y tejo diez vueltas más antes de la siguiente toca la disminución en los puntos de revés tomamos dos juntos y los tejemos y continuamos tejiendo los otros dos van a ser tres reveses tres derechos y tenemos que tejer nueve vueltas más para poder hacer la disminución que sigue disminuimos ahora en los derechos otra vez y vamos a tomar un derecho y el que sigue dos puntos juntos y así vamos a repetir toda la vuelta nada más en los derechos nueve vueltas más como toca esta sería la última disminución que hacemos en esta parte vamos a hacer ahora sí en los reveses para que nos queden dos revés dos derechos dos revés tejemos igual nueve vueltas más esta es una vuelta de disminución es muy especial porque vamos a recuperar los 16 puntos iniciales así que vamos a ir contando vamos haciéndolo parte por parte tenemos que recuperar 16 puntos y comenzamos tejiendo los tres de la orilla que sería uno dos tres la vamos a tejer toda de derecho y vamos a continuar con cuatro cinco puntos tejidos normalmente y a continuación aquí vamos a tomar dos juntos con lo cual tendríamos seis puntos nuevamente los que siguen y serían siete los que siguen también juntos serían ocho dos juntos serían nueve dos juntos serían diez dos juntos serían once dos juntos serían once dos juntos serían doce dos juntos serían tres hasta aquí disminuciones y los últimos tres catorce quince y dieciséis de esta manera recuperamos los puntos iniciales como los que hicimos aquí al principio y vamos a volver a hacer esta punta igual tejiendo tres derechos al inicio en todas las vueltas tres y tres y en la parte central tejiendo de derecho y tejiendo de revés esto lo vamos a tejer de igual manera durante 100 vueltas y vamos a rematar y con eso estaríamos terminando lo que sería esta original banda para la cabeza y 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